Mañana es el partido más importante que tenemos de la Liga, el más inmediato, tres puntos muy importantes y de esa forma lo afrontamos, pero no solamente para nosotros, somos conscientes también para el Rayo, por lo tanto la alta competición hay que estar al 100% y nosotros tenemos que estar al 100% porque somos conscientes de que el Rayo va a estar a ese porcentaje. Por lo tanto, quedan cinco partidos, pero el más importante es el de mañana. Bueno, pues puede ser, puede ser, por lo tanto, nosotros lo que sí estamos en el vestuario es sabiendo que los pasillos ahora son tres puntos, nos jugamos tres puntos, que duda cabe, pero parece que tienen más importancia los puntos de ahora que los tres puntos de la segunda jornada, pero lo que pasa es que ya no tienes tiempo para recuperarte, ya no tienes, cualquier error que tengas es difícil recuperarte, insisto que quedan 15 puntos, que 15 puntos, madre mía, todavía lo que se puede, 15 puntos son muchísimos puntos, por lo tanto, lo que pasa es que nosotros, nosotros como periodistas, la información es la inmediatez, la inmediatez y lo que importa es el momento, pero insisto que nosotros lo afrontamos con, mentalizado y sabiendo que no es un partido complicado, es lo que no estamos todo el mundo pendiente, estamos pendientes, pero el partido no hay, queda un 15 puntos mañana, 15 puntos, 15 puntos, por lo tanto, ahí tienes partido del rayo que ganó a Valencia, que todo el mundo, por lo tanto, bueno, por todo eso, 15 puntos, donde tú crees que se puede porque el partido está más complicado, lo gana, donde tú crees que lo pierde, por lo tanto, centrado, de verdad, es que es la única teoría que hay en el fútbol, los objetivos son muy, 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 muy a corto plazo y el objetivo más a corto plazo es el partido de mañana, los tres puntos, no hay más, tú tía, no hay otra historia en este mundo de fútbol. El jugador es importante, un jugador es importante, un chico ahí con personalidad, tiene gol, pero bueno, el que salga en este tipo de situaciones, igual que nosotros con las bajas que tenemos, al final tú tienes una plantilla que confía en ellos y por lo tanto, el que salga, pues son conscientes de que lo poquito que queda, seguro que va a dar el mismo tiempo de recaída, lo que sea, después de lo que siempre hay que ver, después de este tipo de futbolistas, o futbolistas, que cuando tienen ese tipo de golpes, pues bueno, pues a ver el entrenamiento, pero en principio esperemos que esté, son racheros, los goleadores son racheros, igual futbolistas, al final son racheros, por lo tanto, que sí es cierto que él está con ganas, está con mucho compromiso, muy implicado y por lo tanto, por lo tanto, lo que sabe hacer es meter gol y seguro que lo permite opinión, es una opinión, el Simon y Ibra, pues el igual, el Ibra, lo que pasa que el chico, pues ha tenido la mala suerte, por decirlo de una forma, que cuando ha jugado, pues el equipo no ha ganado, pero su rendimiento el otro día con el MGTAC, hasta el cambio estaba haciendo un buen rendimiento, el Simon está también teniendo un buen comportamiento, por lo tanto, estamos contentos con Ibra, con Simon y con todos los componentes de la batalla, con todos, porque el grupo es un grupo cohesionado, un grupo con mucho compromiso, con mucha implicación y eso es importante. Ahí sí que no nos pueden ganar ningún equipo, ahí no podemos, ahí no se puede desequilibrar la balanza porque ese equipo tiene más compromiso, más implicación y en eso yo creo que ahí sí que somos nosotros campeones.